Y ahora vais a conocer al último protagonista de esta noche. Aprovechamos que la orquesta está ensayando con Junior y le hemos engañado un poco y nos hemos traído a ver a su mujer y a sus dos niñas aquí para conocer un poco más la historia porque le vamos a dar un sorpresón que ni se lo espera o no. Ni se lo imagina, no le pasa ni por imaginación. Bea, ¿cuántos años llevas conociendo a Junior? Bueno, nosotros llevamos desde 2008. ¿Tú eres de dónde? Yo de Belén, Málaga. ¿De Belén, Málaga? ¿Dónde lo conociste? Pues allí mismo, en el pueblo, en Belén, Málaga. Sí. Y nos casamos allí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y luego tuviste a Carmen. Hola. Hola. Y Carmen se ha criado en las verbenas. En los veranos, sus veranos eran de verbena en verbena. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Nueve. Nueve. Luego vino tu hermana Alejandra. Sí. Hola. 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 ¿Y vosotros conocéis a vuestra abuela? En foto. En foto. Pero en persona no. ¿Cómo se llama tu abuela la madre de papá? Jacqueline. ¿Y cómo es? Pues muy buena, muy guapa y la quiero mucho. Soy Jacqueline, la mamá de Junior. Quisiera que viniera muy pronto aquí a Boston para poderlo abrazar y decirle cuánto lo extraño y cuánto los amo. ¿Cuánto tiempo hace que no ve Junior a su madre? Pues la última vez que estuvimos con ella fue en 2012. ¿Él lo pasa mal con eso, con no ver a su familia? Sobre todo en las fechas, los cumpleaños, navidades, pues se pasa mal. Separarme de mi hijo fue lo más grande que a una madre le puede suceder. Lo amo, lo adoro. Mi príncipe. Porque eso es lo más hermoso que ha podido pasarme en la vida. Mis dos hijos. ¿Le apoyó su madre en sus inicios con la música? Siempre. Y siempre le insistían a que le cantara, venga, que te escuche, que te escuche. Lo apoyé diciéndole hacia adelante, mi hijo, que tú puedes. Tú cantas hermoso, mi hijo. Dios te me va a ayudar. Cuando mi hijo me canta las canciones de Luis Miguel, yo me vuelvo loca. Me encanta oírlo, me encanta. Yo vivo su música. ¿Teníais previsto un viaje antes de la pandemia para que conocieran a las niñas, la abuela? Claro, porque ya estaban todos allí en Estados Unidos. Está toda la familia por parte de su madre, los abuelos, los tíos. Y iba a ser maravilloso encontrarnos allí todos. Y no habéis podido hacer ese viaje por la pandemia. La medita pandemia. No conozco a mi nieta pequeña, ese angelito de Dios, que quisiera tenerla en mi brazo, abrazarla y decirle cuánto las amo a las dos. Por la cámara siempre la tecnología. No es lo mismo tenerlo en carne propia. ¿Qué supondría, no sé, para tu marido? No te lo puedo decir porque me emociona. Reencontrarse con su madre. Yo no pierdo la esperanza de poder estar con ellos, conocer mis nietas, abrazarlas y decirles cuánto los amo. ¿Cuánto los amo? Esta noche sois tres princesas, lo sois siempre, pero esta noche yo quiero que disfrutéis de la actuación de Junior, de papá, desde sentada como reinas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis vuestras tres invitaciones. Y esta me la quedo yo porque yo quiero que papá pase este verano el verano de su vida. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Increíble cómo me han ocultado esto. Junior, a mí me va a encantar compartir este verano contigo, después de conocer tu historia. La gente te va a querer mucho, ya lo verás, y vas a recibir todo ese amor que te falta de alguna manera, ¿no? Es duro dejar tu casa, tu familia, por perseguir el sueño de ser cantante y de la música, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vine con 20 años, dejé allí a mi madre y mi hermana, que eran las que vivían conmigo en ese momento, y persiguiendo un sueño. Y, bueno, persiguiendo ese sueño de... En ese momento era de presentarme a un casting de un reality que me gustaba mucho en ese tiempo, y encontré el amor aquí. Y formé mi familia y la verdad es que ya me siento de aquí, porque tengo ya unas raíces muy profundas aquí en esta tierra. No tienes una mujer maravillosa, unas niñas, para comértelas las dos. Y que mientes muy bien también, ¿eh? Me han mentido increíble. O sea, para nada, ni una mínima sospecha. Toda tu familia se ha ido a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo llevas la distancia, y sobre todo los años, que llevas en ver a tu madre y a tu abuela, que también es muy importante para ti, ¿no? La verdad que sí. Hombre, yo creo que uno mismo se hace como una pequeña coraza, intenta no pensar mucho, pero cuando llega un día así importante, un cumpleaños de tu madre, unas navidades, me acuerdo mucho de... Siempre me acuerdo de ello, pero en esos días así especiales, esa coraza que tú te creas, se derrumba. Tu madre nos ha contado que le encanta... Bueno, le encantas tú, que te ha parido, fíjate, pero cómo cantas los boleros. Sí. Y le gusta mucho como cantas las canciones de Luis Miguel. Mucho. Además que en ese tiempo yo le daba mucho la lata cantando por Luis Miguel y eso, y siempre me lo decía, que cuando escucha a Luis Miguel, automáticamente se acuerda de mí. Te voy a pedir un favor. Mira, este programa nosotros se lo vamos a mandar a tu madre. Y me gustaría que cantaras un bolero de Luis Miguel para ella. Olvídate de todos nosotros. Vale. Porque ella lo va a recibir, de verdad, lo va a sentir muy cerca. Vale. Adelante. Muchas gracias. Gracias. ¡Guapo! Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación. Te morderé los labios, me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Gracias! 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 Junior, mi amor, te amo tanto, mi amor. ¿Pero cómo me has hecho esto? No es sorpresa. Junior. ¡Oh, qué barbaridad! Sí que me parece un sueño, es que no me lo creo, pero es que... Tenemos las dos el PCR hecho, así que nos vamos a dar un abrazo, como diga un mando. Me parece que estoy... Eh, amigo. No me lo creo, pero ¿qué me habéis hecho? Buenas noches a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Es nuestra estrella. ¡Ja, ja, ja, ja! Por hacerme este sueño realidad, por estar con mi hijo casi 10 años. Jaqueline, yo, fíjate, más que hacerte preguntas, que creo que el momento que todos queremos vivir, no conoces a tu nieta mayor, a Carmen, me parece que la viste con un año, y a la pequeña es que no la conoces. Por favor, por favor, que pasen las niñas, que están locas, que están locas por ver a su abuela. Mira, mira, mira como vienen de preciosas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Carmen, Leandra, mi niña. ¡Qué guapa estás! A ver, Carmen, ¿me ayudas a presentar esto? Ven, ven aquí conmigo, ven, siéntate aquí, aquí. Es que ella va a ser presentadora de televisión. Tienes que mirar aquella cámara y decir, allí, mira, donde está la luz roja, ¿la ves? Carmen, ¿la ves? Tienes que decir, señoras y señores, ha sido un placer compartir este primer programa. Ha sido un placer compartir todo este programa con todos vosotros. Y vamos a terminar como se merece un programa como este, que es con un fin de fiesta. No lo digas tan... ¡A bailar! ¡A bailar! Muchas gracias. Vamos a terminar con la emoción que hemos arrancado, con la felicidad. Ojalá esta noche hayáis pasado tan buen ratito como el que hemos pasado aquí y hayamos sabido transmitirlo a través de la pantalla. Queremos daros eso. Felicidad, música, alegría, que vuelva la alegría, eso somos Andalucía. Vamos, adelante. ¡Gloria! 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 ¡Fantas en el aire! ¡Gloria! ¡Fantas en el cielo! ¡Gloria! ¡Quémame tu fuego! ¡Gloria! ¡Aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, el jardín de mi presente, espero gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Campo de sonrisas! ¡Gloria! Agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, mi aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, yo te espero gloria. ¡Venga, esas palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡Esas palmas arriba! ¡Sí! 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 Y un gato blanco de buen humor, un huevo sobre el televisor, un huevo en el aire. Olor a incienso, tus ojos dulces, de borrasal e intenso, me muero de la curiosidad. Nos gusta reír, nos gusta bailar, nos gusta disfrutar. Aquí la fiesta se vive todo el año, carnaval, semana santa, ferias, romerías. Este verano os invito a quedaros en Andalucía. Os invito a que visitéis Carmona, una ciudad milenaria cuya gente nos ha robado el corazón. Te aseguro que será el verano de tu vida.